Hola gente linda de Youtube, ¿cómo están? El día de hoy espero que estén todos muy bien Mi nombre es Agustina, para todos ellos que no me conocen Y les doy la bienvenida a este canal Bien, estoy aprovechando que hoy monté todo el escenario Para grabar una receta, así que voy a aprovechar Y voy a grabar otra todo el mismo día ¿Por qué? Hay que aprovechar porque tengo dos opciones O monto todo, en la habitación del maquillaje Grabo recetas de comida En la habitación del maquillaje O monto el escenario aquí, la hago aquí Obvio que nunca me planteé montarlo todo En la habitación del maquillaje porque no me parece nada higiénico Dicho eso, vamos a empezar El otro día estuve por Aldi dando un paseo Y encontré esto de aquí Era el último que quedaba Y estaba de oferta a un euro Y he dicho, eso para ti Es el preparado para galletas de estilo cookie Las americanas, solo que esto no tiene chips Como pueden ver por ahí Trader Joe's Realmente esto es de Aldi Porque pueden ver que ahí pone Aldi Así que lo deben de tener en su lineal fijo No es algo que hayan traído momentáneamente Y bueno, nunca preparé galletas de esta Así que tenía ganas, ya llevo días pensando en hacerlo De hecho quiero hacer unas red velvet De este estilo de galletas Pero hoy vamos a estar probando esto Y nos dice que a mayores tenemos que agregar 90 gramos de mantequilla Que ya la tengo acá Y 15 gramos de agua No nos pone ningún tipo de instrucción de cómo hacerlo Así que vamos a abrirlo Y bueno, no es polvo No sé si la mantequilla tiene que ir derretida Pomada o qué Así que yo la voy a derretir La voy a meter en el microondas Y bueno, vamos a empezar con el vídeo En este bowl voy a echar la mezcla Nos dice que echemos 90 gramos de mantequilla Yo la derretí Y nos pone que 15 gramos de agua Esto es 15 gramos de agua O sea, un culito De hecho lo pesé dos veces porque no me lo creía Pues ahí, los 15 gramos de agua Y a revolver Bueno, claro es que la mantequilla es bastante Entonces Huele muy bien esto Chicos, no sé si están viendo algo, eh Así es como queda la masa Chicos, me compré por Amazon estos colorantes alimenticios Así que Como ven, 8 colores Y quiero probarlos Tengo ya estos de aquí Que son de Mercadona No sé si tengo un poquito de rojo Voy a separar masa para echar en dos tarros diferentes Y probar los dos colorantes El de Mercadona Y el rojo de este Entonces, separo un poco De masa Hay una Hay otra Y bueno, a esta que tengo acá Le voy a echar chips de chocolates Esto de los normales Ahí os pueden ver Voy a integrarlos No conseguí chips de chocolate blanco Así que compré chocolate blanco de fundir Y voy a cortar algunos trocitos Y ahí está No sé si me quedaron muy grandes Muy pequeños Como, pero así lo voy a dejar Voy a echar un puñado aquí Bueno, no Antes de echar el chocolate Vamos a echar los colorantes Este es el de PM Se llama la marca No sé si hay que echar mucho o poco Ahí puse lo que había en la tapita Pone que tomemos con un palillo Pueden ver Tomo ese poquito simplemente Y lo meto aquí Voy a mezclar con la espátula Y así quedó No está muy rojo Voy a echar otra pizquita más No sé si luego con el horneado Esto se potencia o qué Vale, ahora sí está más rojito Voy a echar los chips de chocolate Ahí Dejo algunos después para decorar Ahí lo dejo Pasamos a este Voy a usar el colorante de Mercadona Este no creo que haya mucho Ahí le eché Esas tres gotitas Como ven tampoco es que se ature mucho de color Así que voy a echar otro poquito He echado mucho más que en el otro Así que a ver Ahí está más o menos Ha quedado mucho más saturado el otro Son distintos rosas Distintos rojos Y bueno, voy a echarle los chips Ahora que tengo todas las masas hechas La primera nada más terminar de hacerla La metí a la nevera Como para que coja un poco De textura Y bueno, esta es normal Con chips de chocolates normales Tengo acá una bandeja A la que le puse el papel manteca Y espero que se pueda ver Pero pone aquí Que tenemos que hacer Bollitos de 50 gramos creo Sí, pone aproximadamente 50 gramos cada galleta Temperatura de horneado 190 grados Durante 10 minutos Y bueno, acá tengo la báscula Para pesar los bollitos Y los voy a ir metiendo acá Para no apoyar directamente Sobre la báscula Voy a agarrar 50 gramos Primero a ver que tamaño tiene Ahí serían 50 gramos Nunca hice chips de chocolate O sea, nunca hice galletas De estas de chocolate Según tengo entendido Las metes, echas un bollito Y se bajan solas Así que bueno Aquí estaría la primera Una bolita La pongo aquí Y las voy a hacer de unos 30 gramos Para que me queden más cantidad Aunque sean más pequeñitas Pasamos a la siguiente mezcla Y ya la última masa Y para terminar vamos a decorar O sea, vamos a poner los chips O así como bastantes No sé si logran ver La diferencia de color Entre estas Y estas de aquí Ya tienen como Un rojo más enfermo Las del Mercadona Y ahí estarían las galletas No sé si logran ver Que esta masa ha quedado Como más integrada Que esta que se parte más Pero bueno Va a ir así al horno Durante 10 minutos A 190 grados Chicos Ya saqué las galletas del horno Me estoy quemando Este es el aspecto que tienen Se han pegado un poquito Cosa que ya sabía Que iba a pasar Porque la bandeja Es un poco pequeña Y bueno Miren la diferencia Esta es la de 50 gramos Que es enorme Y estas son las que hice De 30 Creo que queda mejor Tamaño 30 Que tamaño 50 Porque quedan como Muy enormes Uy He tocado un chip de chocolate Y están ahí blandengues Y hay que dejarlas enfriar Una vez que se enfrían Ya las puedo sacar de acá Ya están frías Las galletitas Y he desprendido esta Porque digo Está un poco como tostado Y sí Como que se han quemado Los chips Por la parte de abajo No sé si eso será El normal Y bueno Mucha pinta de galleta redonda Esto no tiene Pero huele a chocolate Que parece la casa De No sé Tiene a los que comían Mucho Hansel y Gretel No lo sé Pero esta casa huele Mucho a chocolate Así que bueno Voy a poner las galletas En un platito Y así es como quedaron Las galletas Como pueden ver Las del colorante Nuevo Son mucho más rojas Que las que tienen El colorante De Mercadona No cabe la menor duda Que el colorante Nuevo es mucho mejor Y bueno Ya que se partió esto Voy a probar un trocitín Me sabe como A azúcar Simplemente azúcar Con chocolate Pero la masa Si tiene una textura Como que la base Está como chiclosita No sé si es porque Están calientes todavía Un poquito Pero la textura Está muy rica Jamás en la vida Voy a entender Cómo hacían las pepitos En Argentina Antes Que las hacían Redonditas Chiquititas Súper lisitas Y estaban buenísimas Las galletas Pepitos Tienen más Este aspecto Entonces No saben igual Están ricas Porque están ricas Saben bien Pero quiero intentar Hacerlas caseras Del todo O sea Sin comprar Ningún tipo de preparado Así que bueno chicos Esto ha sido todo Por el video de hoy No te olvides De suscribirte Ahí abajo Dejadme un like Si te gustó este video Y si tienes alguna idea Que querés que prepare De receta No dudes En dejármelo En los comentarios Que les voy a estar leyendo Les mando un beso enorme Y nos vemos la próxima semana Adiós